...Nenito, el plumas negra, el acordeón que impone maestría y caridad, el acordeón del tigre, victorio con su magnetismo, la melodía es titulada, Solo Recuerdo. ...Nenito, el plumas negra, el acordeón del tigre, victorio con su magnetismo, la melodía es titulada, Solo Recuerdo. ...Nenito, el plumas negra, el acordeón del tigre, victorio con su magnetismo, la melodía es titulada, Solo Recuerdo. ...Nenito, el plumas negra, el acordeón del tigre, victorio con su magnetismo, la melodía es titulada, Solo Recuerdo. ...Nenito, el plumas negra, el acordeón del tigre, victorio con su magnetismo, la melodía es titulada, ...Nenito, el plumas negra, el acordeón del tigre, victorio con su magnetismo, la melodía es titulada, ...Nenito, el plumas negra, el acordeón del tigre, victorio con su magnetismo, la melodía es titulada, ...Nenito, el plumas negra, el acordeón del tigre, victorio con su magnetismo, la melodía es titulada, ...Nenito, el plumas negra, el acordeón del tigre, victorio con su magnetismo, la melodía es titulada, No sé que te lo recuerdo, porque tú no vuelves corazón Aunque yo sé que te cuento la gana, sabes que yo sufro por tu amor No sé que te lo recuerdo, porque tú no vuelves corazón Aunque yo sé que te cuento la gana, sabes que yo sufro por tu amor En la tarima móvil de Rafa ¡Epa! 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 Amén. 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 ¡Gracias! 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 Vero no saber por qué razón existeания sin nada recoger, tenga ignorar con esa canalla ¡Gracias! 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 Quiero sentir tus sueños Ay amor Amor fin Cuando vuelvas Cuando vuelvas ¡Sacias, gusto! ¡Bien, grisa! ¡Sí! y y y y y y y Oye como llora mi guitarra por ti Oye como llora mi guitarra por ti Oye como llora mi guitarra por ti Oye como llora mi guitarra por ti